Un asesino anda suelto. Es invisible, impredecible y devastador. Podría decirse que los virus acusan a todas las formas de vida que pueblan la Tierra. Y los científicos trabajan contra el tiempo para detener el próximo ataque mundial. Virus letales. Durante siglos, los virus eran algo sencillamente desconocido. Incluso hoy en día, su capacidad para mutar y extenderse a toda velocidad desconcierta a los científicos. Y sin embargo, los virus son meras agrupaciones de genes en el interior de un envoltorio proteínico que únicamente pueden reproducirse invadiendo a una célula huésped. Las proteínas que cubren la superficie de los virus son la clave de su capacidad destructiva. Las proteínas se atrincheran en el interior de las células de los organismos vivos y usan sus propias moléculas de ADN y ARN, que transportan o transmiten información genética para reproducirse allí. Los virus del ARN son los más letales porque mutan con gran facilidad. A esta categoría de alto riesgo pertenece el virus de la enfermedad conocida como SARS, o síndrome respiratorio agudo grave. Noviembre de 2002. Esta enfermedad respiratoria desconocida se extendía por el sur de China. En cuestión de meses, el SARS infectó a 8.000 personas y mató a casi 800. Los civiles vivían asustados e imploraban clemencia divina. Pero su destino se encontraba en las manos de este hombre, el profesor Yi Wan, un especialista en gripe del Hospital Queen Mary de Hong Kong. Él fue quien se hizo cargo del caso del SARS. Al parecer el virus se transmite a través de un estrecho contacto personal, por lo que existía el riesgo de que se propagara rápidamente. La prioridad era aislar el virus, encontrar sus orígenes y precisar el modo de transmisión. El sur de China es un caldo de cultivo perfecto para los nuevos virus. La combinación de densidad de población humana y animal convierte a esta región en una bomba de relojería vírica. En las investigaciones efectuadas en granjas de animales salvajes, se descubrieron cibetas portadoras de un virus similar al del SARS. Los animales pueden ser un reservorio natural para un virus sin sucumbir a la enfermedad. Esos mamíferos parecidos a los gatos son sumamente delicados y alcanzan altos precios en el mercado. Pero, ¿a qué coste para la salud humana? El riesgo de contagio es muy alto en las grandes ciudades, donde millones de personas viven en contacto constante con animales. Para no alarmar a la población, el profesor Wan viajó allí de incógnito, sin coche oficial y sin bata blanca. Era de vital importancia que conociera la situación y para ello procedió a inspeccionar los mercados de aves de corral, pues esos animales son potenciales vectores de la enfermedad. Las alertas de gripe asiática de 1997 y 2001 estaban aún muy recientes en las mentes de los chinos, que seguían luchando contra el SARS o síndrome respiratorio agudo grave. El virus y su reveladora corona de proteínas pertenecen a la familia de los coronavirus. Este organismo tarda entre 6 y 8 horas en reproducirse dentro de una célula huésped. Posee una de las mayores estructuras genéticas de todos los virus de ARN, por lo que su mejor arma es su capacidad para mutar. En un primer momento, las autoridades mantuvieron en secreto la aparición del SARS. Pero luego, ante el riesgo de que se desencadenara una pandemia en todo el mundo, se pusieron a trabajar sin descanso e implantaron medidas que cambiarían por completo la vida cotidiana de los chinos. Mientras que la mayoría de la gente permanecía en casa, el profesor Wang cruzaba una y otra vez la frontera entre Hong Kong y la zona continental de China para descubrir el paradero del SARS. Y pese a su relevante condición como eminencia en SARS, también él tuvo que someterse a los controles de temperatura. Las regulaciones en materia de higiene eran draconianas. China se declaró prácticamente en cuarentena. Los principales aeropuertos examinaban a los viajeros con detectores térmicos y se interceptaba a quienes tenían una temperatura superior a lo normal. Los presuntos casos de fiebre eran motivo de preocupación oficial, pero las drásticas medidas dieron sus frutos. El virus dejó de propagarse casi tan rápido como empezó a hacerlo. Sin embargo, el profesor Wang y su equipo permanecieron alerta. Médicos y enfermeros tenían la certeza de que el SARS regresaría. El profesor Wang considera que el próximo brote será aún peor, ya que el virus mutará para sobrevivir. Siempre que un nuevo virus mutante como el SARS amenaza a la humanidad, los científicos vuelven la mirada a la infame gripe española de 1918. España fue el primer país en hacer públicos casos de la enfermedad. Ocho millones solo en su territorio. Pero aquello no era más que la punta del iceberg. Hoy, en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el profesor Jeffrey Taubenberger trata de garantizar que no vuelva a producirse una catástrofe igual. Lo que sabemos en estos momentos es que probablemente todas las personas vivas en el año 1918 respiraron el virus de la gripe, aunque solo entre la mitad y un tercio enfermaron. Eso sí, un elevado porcentaje de los enfermos falleció a consecuencia de la gripe. La cifra de víctimas mortales que causó la epidemia fue superior a la de la Primera Guerra Mundial. Hoy por hoy, se cree que entre 50 y 100 millones de personas perdieron la vida en poco más de un año. Los enfermos se ponían azules, los pulmones se les llenaban de fluidos y literalmente se ahogaban en cuestión de días, a veces incluso horas. Casi la mitad de las víctimas estadounidenses en la Primera Guerra perecieron de ese modo. Y en aquel momento, nadie sospechaba de un virus. Las claves del misterio de la gripe española se encuentran en los archivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Allí hay diminutos bloques de parafina en los que se conservan millones de muestras de tejidos procedentes de víctimas de la enfermedad. En 1996, el profesor Taubenberger empezó a secuenciar el genoma, es decir, a trazar el mapa genético del virus. Pero el banco de tejidos carecía de suficientes muestras bien conservadas para crear un retrato completo del asesino. El profesor Taubenberger necesitaba la ayuda de un tenaz buscador de virus para encontrar más muestras. El doctor Johann Hultin, un patólogo forense ya retirado, se unió a la investigación del profesor Taubenberger sobre la gripe de 1918. Un día, un visitante mencionó que alguien debía ir a Alaska a buscar en sus helados territorios víctimas de la pandemia de gripe de 1918. Cuando lo oí, supe que esa misión era perfecta para mí. Aquella fue la segunda expedición del doctor Hultin a Alaska. La primera tuvo lugar en 1951. El momento en que vi a la víctima número 11 fue increíble para mí. Su descubrimiento me hizo muy feliz. Sabía que allí hallaríamos material genético del virus de la gripe de 1918. Esto es una foto de mujer que encontré enterrada a unos dos metros de profundidad en un paraje helado de Alaska. Murió durante la pandemia de gripe en noviembre de 1918 y se momificó de forma excepcional. En vida había sido obesa, por lo que sus órganos internos se preservaron muy bien. De ahí que encontrara muestras pulmonares tan útiles para usted. Johan puede que no reconozca esto, pero son las muestras de tejidos que nos envió desde Alaska, las que encontró congeladas. Nosotros las procesamos para poder observarlas al microscopio. ¿Pero es peligroso desenterrar un virus letal? Estudiar el virus de 1918 no supone riesgo alguno para nuestra seguridad. Estamos extrayendo diminutos fragmentos del virus de la gripe de tejidos pertenecientes a personas que murieron a causa de esta enfermedad hace 80 años y en esos tejidos no queda ningún virus vivo. El profesor Taubenberger y sus colegas emplearon una nueva técnica de duplicación para reproducir de forma artificial el ARN del virus de 1918. Una década después, por fin ha logrado completar la secuencia. El análisis de los genes y las proteínas revela leves mutaciones que quizás bastarán para permitir al virus burlar al sistema inmunitario humano. Pensamos que el virus de 1918 surgió de una forma muy inusual de gripe aviar, que en nuestra opinión fue adaptándose a los humanos poco a poco, a lo largo de un par de años. Lo que no podemos decir es en qué lugar del mundo sucedió eso. La mayoría de los virólogos cree inevitable que se desate otra pandemia de gripe, lo cual plantea la siguiente pregunta. ¿Podría predecirse? La región de La Camargue, en el sur de Francia, es un laboratorio natural para el estudio de los virus. En este lugar, las aves migratorias, sobre todo las acuáticas, ponen a disposición de los científicos un enorme reservorio móvil de gripe. Los virus se reproducen en el intestino de los pájaros y son excretados en sus deposiciones. Hoy, los científicos de la Escuela de Veterinaria de León van a trabajar sobre el terreno. El doctor Philippe Sabatier se encuentra al frente de la expedición y a una hora muy temprana de la mañana tiene una cita con las aves migratorias procedentes de África. Sin embargo, las primeras en llegar no son las que él esperaba. Es increíble. Está un poco cansado. Todos los años, varios miles de millones de aves regresan a Europa para pasar el verano y lo hacen a través de La Camargue, el delta de un río que se extiende a lo largo de casi mil kilómetros cuadrados. Antes pensábamos que los animales tenían virus particulares, al igual que los hombres. En definitiva, que cada especie tenía sus propios virus. Pero la historia reciente de la virología nos ha llevado a comprender que ciertos virus pueden pasar de una especie a otra indistintamente. El doctor Sabatier investiga los virus que saltan de una especie animal como es un pájaro a otras como el ganado y los caballos. Los granjeros locales ayudan a los científicos a efectuar un seguimiento de los animales para poder controlar los virus aviares. El objetivo de nuestro trabajo es comprender mejor los distintos riesgos para poder reaccionar con mayor rapidez y de ese modo evitar la propagación. Por suerte, la barrera de las especies no es tan fácil de traspasar. Un virus se vuelve contagioso cuando se adapta a la acidez y al entorno genético y proteínico de su huésped. Y para colonizar a otro huésped, muta. El mayor temor de los científicos es que un virus transportado por un animal pueda infectar la misma célula que otro procedente de un humano. El material genético combinado produciría miles de híbridos virales. Y esos mutantes podrían convertirse en temibles asesinos. La gripe española y el SARS bien podrían haber mutado de este modo. Pero el doctor Sabatier cuenta con un aliado en la búsqueda de virus. Su mejor espía es Antonio Well, director del programa de ciencias de la vida del Centro Nacional de Estudios Espaciales francés. Los satélites de observación de la Tierra nos permiten estudiar el entorno, la vegetación, el suelo y el agua. Todos ellos factores cruciales para el desarrollo de los virus. Su misión consiste en evitar que se materialicen los peores escenarios posibles, dignos de las mejores obras de ciencia ficción, como La amenaza de Andrómeda de 1971. Está creciendo. ¿Qué demonios haces? Apago el oxígeno para exponerlo al aire de la habitación. No, Andrómeda está en el aire. Experimentad con vuestras vidas, maldita sea. Andrómeda se extenderá por todas partes y nunca podrán deshacerse de él. Cinco minutos para autodestrucción. Acabamos de regresar de la expedición sobre el terreno y traemos varias muestras. Probablemente encontremos algún positivo que procederemos a enviar al Instituto Pasteur para que aíslen los virus. ¿Tienes algún dato del satélite que sugiere un riesgo de epidemia hoy? Antonio Weil y Philippe Sabatier forman parte de un programa de seguimiento mundial llamado VIRD. Su objetivo es reducir el riesgo de propagación de los virus a través de los desplazamientos de las aves migratorias. Colocando microtransmisores vía satélite en los pájaros, los científicos pueden seguirles allá a donde vayan. Hemos recibido las últimas emisiones de las garzas. Algunas ya han llegado cerca de Mauritania. A continuación se anotan las escalas de los pájaros y sus destinos finales y se procede a dividir la Camargue en hábitats. Las imágenes del satélite se cotejan con estudios aéreos de distintas especies de aves y sus poblaciones. Este año debido a la abundancia de vegetación en la Camargue los pájaros podrían permanecer allí más tiempo lo que aumentaría el riesgo de una epidemia. Controlar los movimientos de los gansos será complicado. No se muestran muy dispuestos a colaborar. El doctor Sabatier quiere saber más sobre las pautas de su migración. El problema es colocar el transmisor. Creo que ya está bien. ¿La soltamos? El exceso de equipaje es una carga pero pronto se acostumbrarán. No todos los virus necesitan a los pájaros para desplazarse. El hombre es el vector de la viruela. En Calcuta vive Suapan Nandani un milagro viviente. Contrajo la viruela siendo un niño. Todas las noches reza a Shitalamata la diosa de la viruela para que le perdone la vida. Hubo un tiempo en que las grandes pandemias se aceptaban como un castigo divino que había que sufrir con resignación. India fue uno de los países más afectados por la viruela. Antes de que existieran las vacunaciones multitudinarias la única esperanza era la oración. Entonces no había cura para esta dolencia y los enfermos padecían grandes sufrimientos a causa de las pústulas. En un intento de encontrar cierto alivio se envolvían en hojas de plátano que refrescaban el cuerpo y calmaban los terribles dolores de la piel. Quienes sobrevivieron quedaron marcados a menudo de por vida. Un indio que hizo algo más que rezar por las víctimas fue el doctor Yaladi Kumar Sarkar. El doctor Sarkar es la personificación de la ciencia. Este hombre creó el primer laboratorio de virología e impulsó el programa de vacunación nacional. Recuerda que los lugareños se aferraron a la religión y al principio rechazaron la vacuna. Entonces fui allí y les hablé durante un buen rato como si fuera un orador. Les dije ¿por qué creéis que hemos venido hasta aquí? No por mí sino por vosotros. Queremos protegeros. Y cosas así. Después de la conferencia accedieron. En los años 60 la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial para la erradicación de esta enfermedad. En 1975 India se convirtió en uno de los últimos países en acabar con la viruela. La historia de esta enfermedad es larga y dolorosa. Los chinos trataron de vacunarse contra ella ya en el siglo VIII. Se autoinmunizaban inhalando un polvo elaborado con costras infectadas de víctimas. Más tarde en Europa ese mismo polvo empezó a administrarse efectuando una punción en la piel método conocido como variolización. Fue el primer paso en la guerra del hombre contra todos los virus. Durante su último siglo en la Tierra la viruela mató a más de 500 millones de personas. Otras varias decenas de millones murieron a causa de la rabia, la fiebre amarilla, la gripe y por supuesto del VIH, el virus del SIDA. Esta es una guerra defensiva en la que el sistema inmunitario humano necesita un arsenal de armas siempre cambiante. cada mutación que experimenta un virus supone una amenaza distinta para nuestro sistema inmune. Las vacunas refuerzan las defensas de nuestro cuerpo entrenando al sistema inmunitario para reconocer a los invasores. las células T ayudan a los glóbulos blancos en su misión informándoles de la identidad de todo intruso al que sea necesario acorralar y atacar. Nuestros glóbulos blancos producen anticuerpos que se adhieren a las proteínas de la superficie de los virus. de ese modo neutralizan al enemigo y acaban con él. Sin embargo para crear una vacuna los científicos deben entablar una relación íntima y personal con el enemigo. Este laboratorio posee lo que se conoce como nivel 4 de bioseguridad. Significa que en él los astronautas del microcosmos pueden examinar virus activos sin riesgo alguno. Los virus tienen la capacidad de filtrarse a través del plástico y el cemento pero gracias a materiales sintéticos como el poliuretano y a los trajes protectores creados para la industria nuclear ahora los científicos pueden enfrentarse directamente a ese desafío con total seguridad. este tipo de laboratorios son herméticos y la presión que se mantiene en su interior es inferior a la externa. En el improbable caso de que se produjera una fuga el virus asesino no escaparía. Al final de cada turno a los trabajadores les espera la obligada ducha química. En el corazón de África no existen laboratorios así. Tampoco hay vacuna contra uno de los virus más letales que se han descubierto el de la fiebre hemorrágica el ébola. Los equipos médicos extranjeros que llegan a la República Democrática del Congo han de enfrentarse a la desconfianza y al miedo reinantes en los pueblos afectados por el ébola. El doctor Eric Leroy un virólogo del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Gobierno Francés o IRD acude al lugar lo antes posible. Intentamos comprender por qué ciertas personas sobreviven a la infección un 20% para ser más precisos y por qué el 80% restante muere. Para ello queremos comparar las respuestas inmunitarias de estas dos categorías de personas. La estructura del ébola es filamentosa y a ella le debe su nombre la familia a la que el virus pertenece la de los filoviridae. Es uno de los más de una docena de agentes calientes que existen que no son otra cosa que virus que se expanden y matan rápidamente. El ébola ataca al sistema inmunitario y destruye las células que bordean los vasos sanguíneos causando hemorragias. El ébola está en nuestro pueblo. Cuando veáis llegar a las enfermeras no las amenacéis. Están aquí para salvar a la gente del ébola. Y es importante que aquellos que hayan huido a las selvas regresen al pueblo. En las selvas viven muchos animales y algunos transportan impunemente la enfermedad. Esas criaturas pueden transmitir el virus a otras especies como puercoespines, antílopes y monos, animales que los lugareños suelen comer. El mero hecho de tocar la carne infectada representa un riesgo de contagio. El ébola se transmite por contacto físico y mediante la exposición a los fluidos corporales de las víctimas. por lo general la muerte sobreviene una semana o dos después. Los voluntarios entierran a los fallecidos con gran cuidado ya que temen por su propia integridad. Los pueblos se ponen en cuarentena para interrumpir la cadena de contagios. ¿Sabías que la zona estaba en cuarentena antes de marcharte a...? Sí, lo sabía. ¿Y por qué no viniste a vernos? Queremos salvar las vidas de todos y si estás enfermo y te vas a una ciudad tan grande como Brasaville será el fin porque Brasaville también caerá. Los equipos locales de enfermeros se toman muy en serio su formación. No en vano suelen ser las primeras víctimas. Cuando el calor es tan intenso como en la selva tropical resulta muy tentador vestir ropas ligeras pero esa decisión podría tener consecuencias fatales. Los trajes protectores se eliminan de una forma segura tras su uso. Ningún virus ni siquiera el ébola puede sobrevivir a esto. Los trópicos son zonas de alto riesgo debido a la gran concentración de plantas y animales potenciales presas de los virus y al adentrarse en zonas deshabitadas los humanos sacan de su letargo a virus que llevaban largo tiempo inactivos. Los cazadores de virus van tras ellos. La acción del hombre ha modificado más de la mitad de la masa continental de nuestro planeta. Las repercusiones de nuestros actos no son ni mucho menos superficiales. La influencia del ser humano en la aparición de estas enfermedades y en los cambios que se han producido en la ecología mundial es enorme. En ese aspecto somos nuestro peor enemigo. El profesor Peters de la delegación médica de la Universidad de Texas es el padre de todos los cazadores de virus y fue el descubridor de un enemigo desconocido hasta entonces. El virus Nipah se descubrió en Malasia en 1999. El Nipah se extendió a los hombres a través de cerdos que padecían enfermedades respiratorias. Los primeros en contraerlo fueron los ganaderos que criaban este tipo de animales. se adoptaron medidas implacables para hacer frente a la enfermedad. Un millón de cerdos fueron sacrificados. Pero para empezar ¿cómo contrajeron ellos el Nipah? Los investigadores creen que el reservorio del virus era el murciélago y que él se lo transmitió a los cerdos. A los virólogos les preocupa que el Nipah haya infectado también a perros y gatos. Este virus puede franquear sin problemas las barreras biológicas motivo por el cual el profesor Peters lo clasifica como uno de los descubrimientos virales más aterradores de todos los tiempos. Solo los virus anónimos y letales superan los controles de seguridad sin identificación. Buenos días disculpe ¿puedo ayudarle? Un nuevo virus de Asia soy el doctor Peters Doctor Peters ¿puedo comprobar si tiene autorización para acceder al edificio por favor? La gente siempre te pregunta cuál es el más grande el peor el que hace que te despiertes sudando en mitad de la noche y esas cosas pero lo cierto es que nadie sabe cuál será el próximo virus de tal que aparecerá lo que sí podemos afirmar en cambio es que los peores virus son aquellos capaces de transmitirse de persona a persona ese es el grupo de virus que más nos preocupa no hay demasiados datos sobre este dado que no existe una buena red de control cuando todo sucede en otros continentes parecemos de un buen sistema para estudiar los detalles desde lo ocurrido y en mi opinión eso nos pone en peligro cada dos o tres años un nuevo virus ataca al ser humano nadie sabe de dónde procede cómo se transmite o las dimensiones que podría tener una epidemia lo único que podemos afirmar con certeza es que tendrá lugar otro ataque con consecuencias fatales habrá millones y millones de muertes y todo eso tendrá una notable repercusión no sólo en lo que a los muertos y enfermos se refiere sino también en el ámbito de la práctica clínica cuya naturaleza cambiará toda esta situación tendrá graves consecuencias para la economía la gente no querrá subir a los aviones porque son cámaras cerradas en las que pueden circular los virus y no habrá mano de obra para recoger las cosechas en la tierra viven más de 4.000 especies de virus y sin embargo el porcentaje de estos organismos que ataca al hombre es muy pequeño antes de sacar los virus de sus contenedores son sometidos a un complejo proceso bioquímico que culmina con su desactivación de ese modo los científicos pueden estudiarlos sin protección incluso los cazadores de virus más experimentados temen el momento de la verdad eso es muy interesante a mí me parece SARS si eso parece si echemos un vistazo a la micrografía para asegurarnos si el profesor Peters ha participado en todas las grandes cruzadas contra los virus lo cual le ha costado algún que otro sacrificio personal lleve barba durante 20 años pero en junio de 2003 decidí ir a Taiwán para trabajar en el brote de SARS y comprendí que tendría que ponerme una máscara que se ajustara muy bien a la cara para mantener a raya las partículas y protegerme de modo que adiós a la barba el profesor Peters ya se ha retirado del trabajo de campo pero ahí fuera hay otros cazadores de virus el biólogo brasileño Luis Eloy Pereira y su equipo del instituto Adolfo Luch de Sao Paulo estudian a la víctima de una enfermedad desconocida el suyo es un verdadero trabajo detectivesco que les obliga a buscar pistas del paradero del asesino fuera del laboratorio el equipo inspecciona las cuevas los campos los bosques y los pantanos de Brasil en busca del virus Renato este animal es un vampiro porque es hematófago pero además es un reservorio de arbovirus ya que vive en la selva los arbovirus se transmiten mediante insectos que se alimentan de sangre el clima tropical tropical de Brasil y la variada fauna y flora del país constituyen un entorno perfecto para el desarrollo de estos virus los arbovirus causan todo tipo de dolencias desde fiebre moderada en los humanos hasta encefalitis o inflamación del cerebro enfermedad potencialmente letal y los murciélagos y los roedores figuran nuevamente entre los sospechosos habituales cientos de los arbovirus conocidos acechan en Brasil renato estos son los roedores que capturamos y en los que detectamos arbovirus ¿te acuerdas? voy a dejar esto aquí en la estantería para su identificación ¿entendido? sí el profesor Pereira no solo estudia la identidad de los virus sino también el modo en que traspasan las fronteras de Brasil los pájaros al igual que los roedores les sirven como medio de transporte Brasil es un vasto corredor lleno de aves que migran de un hemisferio a otro y un mosquito portador de un virus podría picar a cualquiera de esos pájaros haciendo que el ave infectada transportara el letal organismo a miles de kilómetros de distancia a otros países llevo 35 años cazando virus mi equipo y yo hemos conseguido aislar científicamente 25 nuevos virus como el Rocío o el San Luis sin embargo esta pasión puede resultar muy peligrosa una vez me contaminé con el virus Guaratuba y casi muero todos los años el instituto Adolfo Lutz realiza pruebas con 30 muestras virales procedentes tanto de animales como de humanos hasta que se inventó el microscopio electrónico en los años 30 los investigadores tuvieron que trabajar a ciegas pues los virus a diferencia de las bacterias que pueden verse a través del microscopio de luz óptica son tan pequeños que es necesario ampliarlos decenas de miles de veces e incluso así de las proteínas de su superficie no se aprecia más que un vago perfil aquí un haz de electrones recorre un virus para dejar al descubierto lo invisible el grosor de un cabello humano es de una centésima de milímetro el de una espora de moho de varias milésimas de milímetro y el de una bacteria de una sola milésima de milímetro es el mundo de los virus el de la viruela es uno de los más grandes con sus dos diez milésimas de milímetro luego están los coronavirus y los rinovirus más pequeños con tan solo dos cien milésimas de milímetro estas cifras que nos nublan la mente son vitales para virólogos como el doctor John Yves Sgrove para un observador experimentado esos números desvelan los primeros secretos de una galaxia desconocida en el instituto de virología molecular de Wisconsin la principal arma del doctor Sgrove contra los virus es la tecnología informática gracias a ella puede medir un virus en tres dimensiones su objetivo es crear réplicas exactas de los virus originales para mí ver por primera vez la imagen de un virus en la pantalla fue algo muy emocionante de repente a partir de todos esos grupos de números que normalmente no significarían gran cosa para nadie cobró vida a este nuevo mundo al que nadie había ido antes un nuevo mundo con montañas valles y cañones que podían traerse en un alas tridimensional de todos los virus sabiendo qué aspecto tenía el enemigo podíamos empezar a comprender su línea de ataque pero entonces entró en escena un virus excepcional que eclipsó al resto el minivirus es cuatro veces más grande que el virus de la viruela y puede observarse a través de un microscopio óptico este organismo fue hallado en un sistema de refrigeración de Bradford Inglaterra en 1992 durante mucho tiempo se pensó que era una bacteria por su tamaño y su compleja composición genética el doctor Didier Raoul microbiólogo francés de la Universidad Mediterránea de Barsella recuerda su primer encuentro con el MIMI la primera vez que lo vimos quedamos impresionados porque no esperábamos que tuviera esa forma a diferencia de las bacterias era muy geométrico y nos llevó cierto tiempo comprender que sufríamos una suerte de bloqueo mental que nos impedía pensar que un virus pudiera ser tan grande era imposible al colocar el MIMI virus junto a ciertas bacterias sobre todo si son de las más pequeñas queda patente que el diámetro del virus no solo es similar sino en ocasiones incluso más grande que el de las bacterias es comprensible por tanto que durante años lo confundiéramos con una bacteria cuando el equipo del doctor Raoul secuenció el genoma de MIMI descubrió que un 80% de sus genes no existía en ningún otro lugar un rasgo típico de los virus el MIMI virus nos demostró lo poco que sabemos sobre los virus en este mundo hay más virus que cualquier otra forma de vida en el fondo del mar en el lodo y en el agua se han descubierto virus sumamente curiosos pero en general el de los virus es un mundo aún por descubrir este mensaje podría provocar un escalofrío en todo el mundo médico pero ¿qué sucedería si se descubriera un virus capaz de ayudar a la humanidad? el doctor Daniel Seh un radiólogo del centro médico de Stanford en California ha experimentado con un virus frío creado a medida para luchar contra el cáncer de hígado inyectado a la arteria que conduce a dicho órgano el virus extermina las células tumorales sin dañar los tejidos sanos a principios del siglo XX una mujer que padecía un cáncer cervical contrajo la gripe estuvo gravemente enferma pero tras recuperarse su cáncer mejoró todo el mundo se dio cuenta aunque nadie estaba muy seguro del motivo sin embargo desde entonces y durante décadas muchas personas han pensado que quizás pudiéramos utilizar los virus como arma contra el cáncer pacientes a los que no dábamos más que unos meses de vida sobrevivieron como media un año más no estamos ante un milagro ya que la mayoría de esos pacientes acabó falleciendo de cáncer pero si logramos prolongar algo su vida estas son las imágenes del TAC de un paciente al que se aplicó un tratamiento con el virus Onix cuando se tomaron estas placas sufrió un cáncer que ya se había extendido al hígado todas esas zonas negras que se aprecian en el órgano son tumores siete meses después de iniciar el tratamiento con el virus Onix realizamos un TAC de seguimiento y las imágenes revelaron que la mayoría de los tumores había desaparecido por completo siete millones de personas mueren de cáncer todos los años quizás algún día un virus común pueda curarlas los investigadores están utilizando al enemigo más insidioso del hombre para conseguir otros remedios el profesor Anthony Van Den Paul de la Facultad de Medicina de Yale aplica el comportamiento viral al cerebro humano este hombre emplea los virus para acabar con tumores cerebrales y conducir hasta una célula defectuosa del cerebro el gen que necesita nuestro cerebro contiene cien mil millones de células manipulando sus códigos genéticos los virus pueden buscar en ese órgano ciertas células para matarlas o curarlas pero ¿cómo controlar lo que sucede? el profesor Van Den Paul marca los virus con los genes fluorescentes de las medusas y luego los sigue en su carrera de obstáculos a través del cerebro hasta la célula objetivo hoy por hoy la posibilidad de emplear virus para tratar diversas enfermedades neurológicas despierta una gran expectación y creo que el futuro será muy interesante pues utilizaremos a los virus como medio de transporte para enviar genes a las células dañadas y también para destruir células malignas como las de los tumores cerebrales esto era una célula nerviosa infectada con un virus y la actividad eléctrica parece bastante normal ¿no crees? en mi opinión cuanto más sepamos sobre los virus sus códigos genéticos y su comportamiento en el interior de las células más cerca estaremos de poder utilizarlos en nuestro beneficio si los virus pueden destruir células tumorales ubicadas en el cerebro y prolongar la vida de las células sanas quizás también sean la respuesta a la eterna juventud sin embargo este nuevo rayo de esperanza queda oscurecido por la amenaza de otra pandemia ¿son capaces los científicos de vencer a las miles de nuevas cepas víricas que podrían brotar en cualquier momento? mutaciones virales como el VIH que evolucionan millones de veces más rápido que los humanos obligan a los laboratorios a pelearse por las vacunas nosotros observamos y experimentamos para evitar el próximo ataque a escala mundial pero también confiamos en que nuestro mayor enemigo pueda un día convertirse en nuestro aliado en la lucha contra la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad Gracias por ver el video.